La intimidad física entre dos personas es una de las formas más profundas de conexión humana. Más que una simple expresión de deseo o pasión, hacer el amor tiene el poder de crear vínculos, promover el bienestar e incluso aportar beneficios para la salud. Sin embargo, aunque el sexo suele aparecer en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas, rara vez nos detenemos a reflexionar sobre los verdaderos beneficios de una vida sexual activa y lo que todo el mundo debería saber sobre hacer el amor. En este artículo, exploramos estos beneficios y aportamos valiosas ideas tanto para hombres como para mujeres. Bienvenido mi amor, mi nombre es Pamela Raquel y este es el canal de Actitud Roja. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, dale like al vídeo para ayudar y hazte miembro del canal para tener acceso a decenas de vídeos que te brindarán información más completa. Un beso para ti y comencemos el vídeo de hoy. 1. Promoción de la salud cardiovascular. Una vida sexual activa puede mejorar la salud del corazón. El sexo aumenta el ritmo cardíaco y mejora la circulación, lo que puede reducir el riesgo de cardiopatías. 2. Liberación de hormonas del bienestar. Las relaciones sexuales liberan oxitocina y endorfinas, conocidas como hormonas del amor y hormonas de la felicidad. Ayudan a promover sentimientos de alegría, satisfacción y conexión. 3. Mejora de la calidad del sueño. La oxitocina y la prolactina liberadas durante el orgasmo tienen propiedades sedantes, lo que contribuye a un sueño más profundo y reparador. 4. Fortalecimiento del sistema inmunitario. La actividad sexual regular puede aumentar la inmunoglobulina, un anticuerpo que ayuda a combatir las infecciones. 5. Alivio del dolor. La liberación de endorfinas durante la intimidad puede actuar como analgésicos naturales, ayudando a aliviar dolores como las migrañas o los dolores menstruales. 6. Mejora la salud de la piel. El sexo puede favorecer la producción de colágeno, que mantiene la piel firme y joven. 7. Reforzar la conexión emocional. Hacer el amor no es solo un acto físico. Tiene el poder de reforzar el vínculo emocional entre la pareja, creando una sensación de seguridad y confianza. 8. Reducción del estrés. El sexo puede actuar como mecanismo de afrontamiento del estrés, ayudando a relajarse y a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. 9. Beneficios físicos y flexibilidad. Hacer el amor con regularidad puede tonificar los músculos y favorecer la flexibilidad. También puede actuar como una forma de ejercicio, quemando calorías. 10. Promoción de la salud reproductiva. Para las mujeres, una vida sexual activa puede ayudar a regular los ciclos menstruales. Para los hombres, puede mejorar la salud del esperma y favorecer la función eréctil. Una vida sexual activa y sana puede aportar numerosos beneficios, tanto físicos como emocionales. Sin embargo, es esencial abordar la intimidad con conciencia, comunicación y consentimiento. El sexo es una experiencia compartida, en la que el respeto y la comprensión mutuo son fundamentales. Comprendiendo los beneficios y abordando la intimidad con madurez y cuidado, tanto hombres como mujeres pueden disfrutar de una conexión más profunda y de un mayor bienestar. Además, siempre es importante recordar la importancia de la protección y la salud sexual. 11. Aumenta la autoestima. Sentirse deseado y conectado con otra persona en plena intimidad puede aumentar significativamente la autoestima. Sentirse bien en su propio cuerpo y reconocer su capacidad para dar y recibir placer son factores que contribuyen a una autoimagen positiva. 12. Estimulación de la creatividad. Algunos estudios sugieren que la liberación de ciertas hormonas durante las relaciones sexuales puede estimular el cerebro de forma que favorezca la creatividad. Esto puede traducirse en más inspiración y nuevas perspectivas en distintos ámbitos de la vida. 13. Reducción de la presión arterial. Además de favorecer la salud cardiovascular, el sexo también se ha asociado a la reducción de la presión arterial sistólica, que es la cifra más alta de la lectura de la tensión arterial. 14. Estimular la comunicación en las relaciones. La intimidad sexual suele abrir las puertas a conversaciones más profundas entre la pareja. Este tipo de comunicación puede reforzar la confianza y el entendimiento mutuo en una relación. 15. Longevidad y juventud. Aunque aún queda mucho por explorar en este campo, algunas investigaciones indican que una vida sexual activa puede estar relacionada con una vida más larga e incluso con un aspecto más joven. Se cree que la liberación regular de hormonas y la mejora de la circulación pueden desempeñar un papel en ello. 16. Ayuda a prevenir ciertos cánceres. En el caso de los hombres, la eyaculación frecuente se ha relacionado con un menor riesgo de cáncer de próstata. Esto no significa que el sexo sea un tratamiento, pero puede ser uno de los muchos factores que contribuyen a la salud de la próstata. 17. Promoción de la salud mental. La conexión íntima con otro ser humano y la liberación de hormonas del bienestar pueden contribuir a mejorar la salud mental, ayudando a combatir la depresión y la ansiedad. Hacer el amor es una experiencia compleja y polifacética que va mucho más allá de la simple búsqueda del placer. Se entrelaza con nuestra salud física, mental y emocional de maneras que a menudo no reconocemos plenamente. Si valoramos esta conexión y abordamos la sexualidad con conciencia, respeto y apertura, podemos obtener multitud de beneficios que enriquecen nuestra calidad de vida. Es importante recordar siempre que, independientemente de los beneficios, la base de cualquier relación íntima debe ser el consentimiento, el respeto mutuo y el cuidado de la salud y el bienestar de ambas partes. Mejorar la vida amorosa con la persona que amas y te gusta, estrategias y reflexiones. El amor es una fuerza poderosa, capaz de crear vínculos duraderos y recuerdos inolvidables. Sin embargo, como todas las cosas valiosas, requiere cuidado, atención y dedicación. La vida amorosa de una pareja puede sufrir altibajos, retos y triunfos. Pero, ¿cómo se puede intensificar la llama de la pasión y mantener floreciente el amor con alguien a quien se quiere de verdad? En este artículo exploraremos varias estrategias para enriquecer y profundizar la conexión con la persona amada. 1. La comunicación es clave. Comprender las necesidades, deseos y preocupaciones de su pareja es fundamental. Fomentar un espacio seguro para conversaciones abiertas y sinceras refuerza la comprensión mutua y minimiza los malentendidos. 2. Reservar tiempo de calidad juntos. En el ajetreo de la vida cotidiana, es fácil dejar de lado la relación de pareja. Planifica momentos especiales, sencillos o grandiosos, para reconectar con tu pareja. 3. Apreciar las pequeñas cosas. Los pequeños gestos, como dejar una nota dulce o preparar un desayuno sorpresa, pueden tener un gran impacto en su relación. Demuestran aprecio y cariño. 4. Crecer y evolucionar juntos. Aprender y crecer juntos, ya sea a través de aficiones, cursos o viajes, ayuda a crear nuevos recuerdos y refuerza el vínculo de la pareja. 5. Mantén encendida la llama de la pasión. La intimidad es un pilar fundamental de una relación. Sorprende a tu pareja, prueba cosas nuevas y mantén vivo el deseo. 6. Comprender y validar los sentimientos del otro. Cada uno tiene sus propias emociones y perspectivas. Validar los sentimientos de tu pareja, aunque no estés de acuerdo, es una muestra de respeto y empatía. 7. Crear metas y sueños conjuntos. Planificar el futuro juntos, ya sea la compra de una casa, un viaje de ensueño o cualquier otro objetivo, refuerza la asociación y la complicidad entre la pareja. 8. Cultivar la individualidad. Tan importante como pasar tiempo juntos es respetar el espacio y la individualidad del otro. Tener intereses y actividades propios enriquece la relación. 9. 9. Afrontar los conflictos de forma constructiva. Los desacuerdos son naturales, pero la forma de abordarlos marca la diferencia. Evita las acusaciones y buscad soluciones juntos. 10. Reafirme su compromiso. Expresar regularmente su amor y compromiso refuerza la seguridad emocional de ambos en la relación. Mejorar tu vida amorosa no consiste en grandes gestos o regalos caros, sino en dedicación diaria, atención a los detalles y compromiso con el crecimiento mutuo. Con compromiso, comunicación y amor, es posible construir una relación rica, llena de complicidad y alegría. Recuerda siempre que el amor es un viaje, no un destino, y que cada paso que damos juntos es una celebración de ese vínculo tan especial. 11. Redescubrir el romance. Redescubrir el romanticismo no consiste solo en grandes gestos, sino en pequeñas acciones cotidianas que demuestren lo considerado que eres con tu pareja. Cosas tan sencillas como ver una película juntos bajo las sábanas, preparar una cena a la luz de las velas o incluso bailar juntos en el salón pueden reavivar la pasión. 12. Establecer límites claros. Una relación sana requiere límites claros. Comunicar tus necesidades y expectativas evita malentendidos y crea una base sólida de respeto mutuo. 13. Inversión en terapia de pareja. No hay que avergonzarse de buscar ayuda profesional cuando se necesita. La terapia de pareja puede ser una herramienta valiosa para mejorar la comunicación y resolver problemas subyacentes que puedan estar afectando a la relación. 14. Renueve sus votos. Si está casado, piense en renovar sus votos. No necesariamente en una gran ceremonia, sino en un momento íntimo en el que ambos reafirméis vuestro compromiso y amor mutuo. 15. Crear tradiciones juntos. Ya sea un desayuno dominical especial, una excursión mensual o un viaje anual, crear tradiciones puede ser una forma maravillosa de forjar recuerdos entrañables. 16. Aprender a disculparse. Todos cometemos errores. La capacidad de reconocerlos y disculparse es crucial para la salud de cualquier relación. Y más que decir, lo siento, es fundamental demostrar con hechos que se ha comprendido el error y que se ha aprendido de él. 17. Estar presente. En la era digital, es fácil distraerse con la tecnología. Dedica momentos a estar los dos solos, sin interrupciones de móviles ni otras distracciones. El amor es una de las experiencias humanas más profundas y enriquecedoras. Sin embargo, como cualquier aspecto valioso de la vida, necesita cuidado, dedicación y atención continua. La belleza de una relación reside en la capacidad de adaptarse, crecer y florecer juntos, incluso ante la adversidad. Si pone en práctica estos consejos y se centra en lo que realmente importa, estará en el buen camino hacia una vida amorosa satisfactoria y gratificante. Acercamiento auténtico. Cómo los hombres pueden cultivar relaciones amorosas e íntimas con las mujeres. Introducción. Para muchos hombres, acercarse a una mujer, ya sea por admiración, atracción o simple amistad, puede ser un reto complejo. La sociedad suele transmitir imágenes distorsionadas sobre la seducción y la conquista, lo que hace que se pierdan la genuinidad y la autenticidad. Sin embargo, construir una relación amorosa e íntima va mucho más allá de técnicas y estrategias, se trata de conexión, respeto y comunicación. En este artículo, nos sumergiremos en consejos centrados en la sinceridad y la empatía, para que los hombres puedan acercarse a las mujeres de forma sana y constructiva. 1. Sé tú mismo. Suena atópico, pero es clave. A la gente le atrae la autenticidad. En lugar de adoptar un personaje o intentar ser alguien que no eres, muestra tu verdadera personalidad. 2. Comunicar con claridad. La comunicación es la base de cualquier relación. Hablar abierta y honestamente de tus sentimientos e intenciones crea un ambiente de confianza. 3. Muestre un interés genuino. Pregúntele por su vida, sus intereses y pasiones. Escuchar atentamente demuestra que te importa y te interesa de verdad. 4. Respeta los límites. Cada persona tiene sus propios límites y ritmos. Respetar esos límites es una muestra de atención y consideración. 5. Invierte en autoconocimiento. Es esencial comprender los propios sentimientos, anhelos y límites. Esto ayudará a establecer relaciones más maduras y equilibradas. 6. Dedica tiempo de calidad. Más que la cantidad de tiempo que pasen juntos, lo importante es la calidad de ese tiempo. Tanto si salís a pasear juntos como si simplemente charláis, lo importante debe ser la conexión entre vosotros. 7. Alabar con sinceridad. A todo el mundo le gusta que le hagan cumplidos, pero es fácil darse cuenta de cuando un cumplido no es sincero. Comenta las cualidades y características que realmente admiras de ella. 8. Establecer una base de amistad. Muchas relaciones amorosas íntimas y duraderas tienen sus raíces en una sólida amistad. Compartir intereses comunes y generar confianza son pasos valiosos. 9. Se empático. Intenta ponerte en su lugar y comprender sus sentimientos y perspectivas. La empatía refuerza el vínculo emocional. 10. Ten paciencia. Las relaciones íntimas y profundas no surgen de la noche a la mañana. Dale tiempo y deja que la relación evolucione de forma natural. Acercarse a una mujer con el objetivo de establecer una relación amorosa íntima requiere, ante todo, respeto, comprensión y autenticidad. Olvídate de, tácticas, y, juegos. Opta por el camino de la sinceridad, la atención mutua y la comunicación clara. Teniendo en cuenta estos principios, los cimientos de cualquier relación serán sólidos y duraderos. 11. Practica la escucha activa. La escucha activa es una técnica en la que el oyente presta toda su atención, no interrumpe y retroalimenta al interlocutor. Practicar la escucha activa demuestra respeto y comprensión, lo que permite una comunicación más fluida y significativa. 12. Mantente al día. No se trata de ser un experto en todos los temas, sino de estar abierto a aprender y conocer. Esto puede dar pie a grandes temas de conversación y demostrar que estás dispuesto a crecer y aprender. 13. Evite presionar. Presionar a alguien, ya sea para una cita o para cualquier decisión, puede crear malestar. Dale a la mujer espacio y tiempo para sentirse cómoda y segura de sus decisiones relacionadas contigo. 14. Cuida tu salud mental y emocional. Estar bien con uno mismo facilita el establecimiento de relaciones sanas. Busca autoconocimiento y, si es necesario, ayuda profesional para tratar tus problemas personales. 15. Cultivar aficiones e intereses. Tener actividades y pasiones personales no solo enriquece tu vida, sino que te convierte en una persona más interesante. Esto puede ser un punto de conexión o simplemente una oportunidad para presentar algo nuevo a la mujer. 16. Sé amable, no solo romántico. Los pequeños actos de amabilidad, como abrir la puerta, ayudar en las tareas domésticas o simplemente preguntar cómo ha ido el día, pueden tener un gran impacto. 17. Aprender de los errores. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y utilizar esas lecciones para convertirnos en mejores personas y compañeros. Acercarse a una mujer y cultivar una relación amorosa e íntima es un viaje que requiere dedicación, comprensión y paciencia. Cada persona es única y no existen fórmulas mágicas. Sin embargo, si sigues estos principios y consejos, basados en el respeto mutuo y la autenticidad, estarás mejor preparado para establecer conexiones genuinas y duraderas. Recuerda, el objetivo es construir una relación sana y feliz para ambas partes. Hombre atrevido y seductor, dominando el arte de besar y ligar. El mundo de la seducción es complejo y polifacético. Hay quienes creen que la conquista es un arte, mientras que otros lo ven como un juego de estrategias. Independientemente de la perspectiva, una cosa es cierta, la habilidad para ligar y besar de forma atrevida y seductora puede ser la clave para crear momentos inolvidables y establecer conexiones genuinas. Pero, ¿cómo transformarse en un hombre atrevido y seductor? Este artículo se sumerge en valiosos consejos para los hombres que desean dominar este arte. 1. La confianza es la base. Más que cualquier técnica o táctica, la clave es la confianza. Cree en ti mismo y en tu valía. Cuando te sientes seguro, esa energía se hace realidad y resulta muy atractiva. 2. Lectura corporal. Entender el lenguaje corporal es esencial. Si se inclina hacia ti, mantiene el contacto visual o te toca de forma casual, son señales de interés. 3. Mirada magnética. La mirada puede ser una poderosa arma de flirteo. Mantén el contacto visual, pero de forma natural y cómoda, sin mirar fijamente de forma intimidatoria. 4. Sé un buen oyente. Durante la conversación, escucha atentamente lo que tiene que decir. Esto demuestra un interés genuino y ayuda a crear una conexión emocional. 5. Toque sutil. Un toque suave en el brazo o la espalda durante una conversación puede ser una forma eficaz de crear cercanía física, siempre que se haga de forma respetuosa y consentida. 6. Estudia el arte de besar. Un beso puede ser la culminación del flirteo. 7. Asegúrate de tener buenos hábitos de higiene bucal y estate atento a sus señales. Empieza despacio y siente el ritmo de la otra persona. 7. Utiliza el elogio auténtico. Complementalo de forma sincera. Elige aspectos o características que realmente admires. 8. Practica el arte de escuchar. Escuchar es diferente de oír. 9. Esté presente en el momento, prestando atención a sus palabras y emociones. 9. Mantener un aire de misterio. 9. Sin ser evasivo, dejar un poco de misterio puede resultar intrigante. 10. No reveles todo sobre ti de inmediato, deja espacio para la curiosidad. 10. Sé respetuoso. 10. La seducción debe ser un juego de dos, basado en el respeto mutuo. 11. Nunca sobrepases los límites y sé siempre consciente de las señales y la comodidad de la otra persona. 12. Ser un hombre audaz y seductor no consiste en adoptar un personaje o seguir un guión. 13. Se trata de autenticidad, confianza y respeto. 14. Dominando el arte del flirteo y los besos, los hombres pueden crear conexiones genuinas y momentos memorables. 15. Sin embargo, la seducción siempre debe basarse en el consentimiento y la empatía, para garantizar que ambas partes disfruten de una experiencia positiva y memorable. 11. Dominar la comunicación no verbal. Gran parte de la seducción se produce en silencio. Una inclinación de cabeza, una sonrisa pícara o incluso un asentimiento discreto pueden decirlo todo. Trabaja tus expresiones faciales, tus gestos y tu postura para asegurarte de que tu comunicación no verbal está en consonancia con tus intenciones. 12. El valor de la voz. El tono, el ritmo y el volumen de tu voz pueden influir mucho en la percepción de la seducción. Practica hablar de forma calmada, con una voz profunda y rítmica. Esto puede transmitir confianza y seguridad. 13. Cultivar los intereses. Tener pasiones y aficiones hace a cualquiera más atractivo. Sé versátil en los temas y muestra entusiasmo cuando hables de lo que te gusta. Esto crea una imagen de persona apasionada e interesada por la vida. 14. Aprender a bailar. El baile es una forma poderosa de expresar seducción. No hace falta ser un profesional, pero saber dirigir un baile o moverse al ritmo de la música puede ser una ventaja. 15. Rodéate de buenas compañías. Las personas con las que te relacionas pueden influir en la percepción que los demás tienen de ti. Estar rodeado de amigos respetables e interesantes puede aumentar tu valor social. 16. Valorar el momento presente. En un mundo lleno de distracciones, estar realmente presente durante una interacción es una poderosa forma de seducción. Demuestra que valoras la compañía de la persona y que estás realmente interesado en ella. 17. Mantente abierto a los comentarios. Las cosas no siempre saldrán según lo previsto. En lugar de ponerte a la defensiva, muéstrate abierto a los comentarios. Aprender de las experiencias y adaptarse es clave para el crecimiento personal y seductor. 18. Crear una atmósfera. El ambiente puede desempeñar un papel crucial en la seducción. Si estás planeando una cita, piensa en detalles que puedan crear una atmósfera romántica e íntima, como una iluminación suave, música de fondo o aromas agradables. 19. El arte de la seducción es una combinación de autoconocimiento, empatía y técnicas perfeccionadas a lo largo del tiempo. 20. No se trata de manipular, sino de la capacidad de crear una conexión genuina y profunda con alguien. 20. Incorporando estos consejos y siendo auténticos, los hombres pueden aumentar sus posibilidades de crear momentos significativos y establecer vínculos verdaderos. 21. Recuerda siempre que la seducción debe ser un baile mutuamente consensuado y agradable en el que el respeto es la clave. 22. El beso, como ser un hombre con un agarre irresistible. 23. La seducción es una danza milenaria y, a lo largo de la historia, las distintas culturas siempre han valorado el arte de conquistar y ser conquistado. 24. Sin embargo, en el universo de la seducción moderna, ha surgido un término muy utilizado y a menudo mal entendido, la «pisada». 25. Particularmente asociado a los besos, el «apretón» se señala a menudo como diferencial para un momento inolvidable. 25. Pero, ¿qué significa realmente tener un «apretón» durante un beso, y, ¿cómo desarrollar esta habilidad? Explorémoslo. 1. ¿Qué es la «huella»? El «apretón» trasciende el acto físico de besar. Es la energía, la intensidad y la pasión que pones en el beso. Más que la técnica, se trata de hacer que la otra persona se sienta deseada y especial, de crear un momento que se quede grabado en la memoria. 2. Conexión emocional. Incluso antes del beso, establecer una conexión emocional es crucial. Sentirse conectado aumenta la intensidad y la pasión del beso. Esté presente, escuche y comprenda lo que siente la otra persona. 3. Sensibilidad. Presta atención a las señales. Cada persona tiene su propio ritmo y preferencias. Adaptarse y ser sensible a las respuestas de tu pareja es clave para un beso con agarre. 4. Confianza. Cree en ti mismo y en tu valía. La confianza se nota en el beso y es una gran ventaja. Sin embargo, recuerda que la confianza es diferente de la arrogancia. 5. Cuidado personal. Una buena higiene bucal es esencial. Un aliento fresco y unos labios bien cuidados marcan la diferencia a la hora de besar. 6. Innovación. Sorprender de forma positiva puede ser excitante. Variar la intensidad, utilizar las manos para acariciar o incluso cambiar el entorno del beso puede añadir ese elemento de sorpresa. 7. Toca. Las manos pueden ser grandes aliadas. Un toque suave en la cara, el cuello o el pelo puede intensificar la experiencia del beso. 8. Ritmo. Como en un baile, los besos tienen su ritmo. A veces suave, a veces intenso. Sintoniza con el ritmo de la otra persona y lidera cuando lo consideres necesario. 9. Mirada. El contacto visual antes y después del beso puede amplificar la conexión y la intensidad. Una mirada intensa y sincera puede ser tan seductora como el propio beso. 10. Práctico. La perfección llega con la práctica. Aprende de cada experiencia, adáptate y mantente siempre abierto a los comentarios. 11. Dejarse atrapar durante un beso tiene que ver con la pasión, la conexión y la sensibilidad. 12. Se trata de crear un momento que destaque, un momento que se sienta mucho más allá de los labios. 13. Ser un hombre con agarre no significa seguir un guión, sino comprender y responder a las emociones y deseos de tu pareja, haciendo que cada beso sea único y memorable. 14. En el mundo de la seducción, el agarre puede ser tu baza, pero recuerda siempre que el respeto y la empatía son las verdaderas claves de cualquier relación. 14. Comprender el beso, cómo los hombres pueden cultivar este carisma irresistible. 15. En el contexto de las relaciones y el baile de la seducción, son muchos los términos que se lanzan aquí y allá, pero pocos tienen el mismo poder evocador que la palabra, pisada. 16. A menudo asociado a los besos, el apretón se ha convertido en sinónimo de pasión, de un cierto magnetismo del que son portadores algunos hombres. 17. Pero, ¿qué define realmente este apretón? 18. Y lo que es más importante, ¿cómo puede un hombre desarrollarlo para que sus besos sean inolvidables? 19. Sumerjámonos en el universo de la seducción y desentrañemos los misterios del apretón. 20. La huella más allá de la definición. 21. Agarrar, no es sólo un acto técnico, sino una combinación de confianza, empatía y pasión. 21. Es lo que hace que un beso pase de ordinario a extraordinario. 22. No se trata de presión o velocidad, sino de la energía y la intención que hay detrás de cada movimiento. 22. La confianza es la clave. 23. La autoestima y la seguridad en uno mismo son fundamentales. 23. Cuando te sientes seguro de ti mismo, se nota en tu postura, tu mirada y, por supuesto, tu beso. 24. Recuerda, sin embargo, que hay una delgada línea entre la confianza y la arrogancia, la clave está en ser auténtico. 24. Conexión y empatía. 25. Estar realmente presente en el momento y conectar con la otra persona es vital. 26. Sentir y entender lo que quiere la otra persona, adaptarse y responder a sus gestos y reacciones hará que el beso sea más íntimo y apasionado. 26. Cuidado e higiene personal. 27. Un buen beso empieza antes de que se junten los labios. 28. La higiene bucal es crucial. 28. Unos labios hidratados, un aliento fresco y unos cuidados básicos marcan la diferencia y demuestran respeto mutuo. 29. Establezca el ritmo. 30. Tocar también consiste en dominar el ritmo. 31. Aprende a alternar suavidad e intensidad, prestando siempre atención a las respuestas de la otra persona. 31. El poder del tacto. 32. Besar no se limita a los labios. 32. Las manos, si se usan correctamente, pueden intensificar la experiencia. 33. Acariciar la cara, el cuello o incluso el pelo puede llevar los besos a otro nivel. 34. El antes y el después. 35. El contacto visual es una poderosa arma de seducción. 35. Una mirada profunda antes de un beso puede crear expectación, mientras que una mirada después del beso puede consolidar la conexión. 36. Estar abierto al aprendizaje. 37. La huella se perfecciona con la experiencia. 38. Cada persona es única, y lo que funciona para una puede no funcionar para otra. 39. Hay que estar abierto a los comentarios y dispuesto a adaptarse. 40. La huella, en esencia, es una combinación de confianza, conexión y cuidado. 41. No es algo que se compre o se finja, sino algo que se cultiva a través de la autenticidad y la empatía. 41. Ser un hombre con agarre es comprender que un beso es algo más que un simple roce de labio. 42. Es una expresión de deseo, respeto y pasión. 41. Y con las ideas y consejos anteriores, estás más preparado que nunca para hacer de cada beso una experiencia inolvidable. 42. 43. �.